Buenas tardes, bienvenidos a Noticiete, a esta su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con el acontecer nacional. Y en más información, el ministro de Salud, Francisco Coma, habló hoy ante la reunión mundial de la Organización Mundial de la Salud, dando a conocer la situación del COVID en nuestro país. Desde el inicio de la pandemia, al igual que en muchos países, el sistema de salud de Guatemala no se encontraba preparado para atender una enfermedad desconocida y sin información para enfrentarla. Desde entonces, se han fortalecido nuestras capacidades con recurso humano, insumos, medicamentos, lineamientos y protocolos que han contribuido a disminuir el riesgo de muerte de las personas infectadas. Se agradece la generosidad de países donantes que en gran medida han posibilitado el avance de la vacunación contra el COVID-19 en Guatemala. Enfrentar desafíos como el comportamiento social frente a las restricciones encaminadas a reducir el riesgo de contagios ha sido uno de los retos más fuertes para nuestro país. Por otra parte, Guatemala no escapa de la crisis económica generada por esta pandemia y superarla requerirá mayor inversión y políticas orientadas a la recuperación. Aún falta camino por recorrer y retos por enfrentar, como el reciente descubrimiento de la nueva variante del virus que ha comenzado a afectar al continente africano, europeo y con seguridad al resto del mundo dentro de poco. Señor Vicepresidente, es necesario fortalecer nuestras capacidades de preparación y respuesta frente a las pandemias a nivel nacional, regional y mundial para tener un impacto en la calidad de vida de la población. Por ello, Guatemala apoya el informe del Grupo de Trabajo, así como el proyecto consensuado de decisión al que otorga su copatrocinio. Hay que reconocer que el día de hoy no estamos enfocados en los preceptos originales del Reglamento Sanitario Internacional, por lo que otorgamos la más alta prioridad a su cumplimiento y fortalecimiento. Su revisión debe iniciar con la mayor prontitud a fin de establecer normas y ejecutar acciones específicas para el acceso equitativo a las vacunas, a nuevos medicamentos, a pruebas de diagnóstico, a la tecnología y a la capacitación y protección del personal sanitario que es el actor principal en la lucha contra la pandemia. Consideramos que es indispensable identificar los elementos sustantivos que podrían ser incluidos en un instrumento y determinar su naturaleza entre las opciones que están contempladas en la Constitución de la OMS. Guatemala resalta la importancia de un instrumento pertinente, inclusivo, eficaz y universal que permita implementar soluciones y resulte en un verdadero impacto para la prevención, preparación y respuesta a las pandemias y demás emergencias sanitarias. Autoridades de educación conversaron con nuestra compañera Karen Juárez respecto a cómo avanza la posibilidad de volver a la presencialidad en el ciclo escolar 2022 y en qué vías se dividirán. Algunos en híbrido, otros seguirán virtual y otros volverán a la presencialidad al 100%. Gracias, Eli. Buenas tardes. Si es que las autoridades del Ministerio de Educación ampliaron más detalles acerca de cómo se realizará el ciclo escolar 2022 donde continuarán trabajando de forma híbrida pero con la inclinación de aumentar la presencialidad en las clases de los estudiantes. Escuchemos. Sí, yo creo que nosotros mantenemos el hecho de trabajar con el modelo híbrido y eso implica la presencialidad y la distancia, ¿verdad? O sea, trabajo en casa y trabajo en casa. Básicamente, yo creo que es importante siempre mantener las medidas de bioseguridad con los estudiantes, con los docentes. Tenemos la ventaja de la vacunación por parte de los docentes, la vacunación por parte de los padres de familia, la vacunación por parte de los estudiantes y básicamente lo que necesitamos es que se mantengan esas medidas de seguridad, de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y también el distanciamiento físico. Eso implica hacer un análisis de los aforos en función de las dimensiones de las aulas, de manera que consideremos el distanciamiento físico. Y ya tenemos una buena cantidad de estudiantes vacunados de entre 12 y 17 años que han ido también y también se tiene ya una programación para iniciar el proceso de vacunación. Y es que la decisión de aumentar la presencialidad en las aulas que ha tomado el Ministerio de Educación se debe al aumento en vacunación contra el COVID-19 que se ha registrado tanto en los docentes con primera y segunda dosis como en los estudiantes, es decir, aquellos niños y adolescentes entre 12 y 17 años que ya han recibido tanto una primera como la segunda dosis o el esquema completo de vacunación. Y es por eso que de alguna manera estarían más seguros al momento de asistir a clases siempre y cuando se cumplan con todas las medidas de bioseguridad que se han establecido por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, ayer se daba la información por parte de Salud que se estará realizando un cambio en cuanto a los indicadores donde se incluirá la cantidad de personas que se han vacunado en dicho municipio y con ello regir el aforo en dichos sitios. Y eso, por supuesto, está inclinado a la apertura de los centros educativos y aumentar la presencialidad en las clases por parte de los estudiantes. Así es que esta es la información que se tiene en este momento en cuanto a la presencialidad que continuará de forma híbrida pero también con mayor cantidad de estudiantes en las aulas. Con esta información, regreso a Estudios Centrales. Y más información, Guatemala es la sede de la cuarta reunión anual del Marco Integral para Protección de la Migración Irregular. Y es Daniel Collín con los detalles. El MIRPS nació hace cuatro años como una idea de la CNUR, de la OEA conjunto con los países de la región para crear un marco que se llama de protección y soluciones. Estos son los enfoques del MIRPS. Protección de las personas que se mueven que son desplazados, forzosamente desplazados en particular, y soluciones también que tenemos que buscar continuamente para que la gente no se quede, que no deje su lugar, su país y enfrentar a viajes que son muy peligrosos y llenos de riesgos. Y en cuatro años el MIRPS se desarrolló mucho. Y lo hemos escuchado hoy en esta reunión muy importante, la cuarta reunión anual. Y se desarrolló particularmente bajo la presidencia guatemalteca que se termina hoy, que fue muy activa. Y permitió al MIRPS de desarrollarse a través de muchos proyectos, iniciativas, en todas las áreas que son importantes, que son el corazón de este marco. Particularmente el fortalecimiento de los sistemas de asilo, de los sistemas migratorios de cada uno de los países de la región. Ahora me corresponde el grato honor de trasladar la presidencia pro-témpore del MIRPS para el periodo 2022 al embajador Ramón Leva Bulnes de la República de Honduras, manifestando su continua colaboración para concretar esfuerzos en el fortalecimiento de acciones en beneficio de esta población vulnerable. Buenas noticias en el deporte, porque el nadador guatemalteco Erick Gordillo le da a Guatemala la primer medalla de oro de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que se realizan en Cali, Colombia. Es lo último, libre. 100 metros. Estilo libre. El nadador guatemalteco Erick Gordillo le dio la primera medalla de oro a Guatemala en los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, o los Juegos Junior, de Cali y Valle 2021. Tras ganar la prueba de 400 metros combinado con un tiempo de 4'22'09", su compañero Roberto Bonilla, también guatemalteco obtuvo la tercera presea en las justas a lograr el bronce con 4'26'08". Gordillo, además, logra su boleto a los Juegos Panamericanos Mayores de Santiago 2023. Triunfo histórico para Guatemala hoy, lanzar la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Estoy muy contento, muy feliz de haber logrado este resultado. Creo que fue por lo que trabajé mucho y feliz por lo que se viene. ¿Qué significa representar a Guatemala? Es un gran privilegio, un gran honor y estoy feliz de haberlo hecho de la mejor manera. ¿A quién le dedicas este triunfo? Pues a mi familia, a mi mamá, a mi entrenador. La verdad es que detrás de esta medalla hay muchísimas personas que me han apoyado y esta medalla va para todos. En la clasificación tuviste otro lugar y esta vez, ¿cómo fue? Contanos un poquito cómo fue el evento. Pues fue un evento bastante, bastante duro. Hice lo mejor que pude competir en esta piscina y en esta altura fue algo difícil, pero se logró y estoy muy feliz. Ahora lograste la clasificación en los Juegos de Santiago. Contanos. Pues estoy contento de que voy a estar representando Guatemala en esta temporada. Al concluir la cuarta fecha de estos primeros Juegos Deportivos Panamericanos Juveniles, Guatemala se ubica en la posición número 12 del medallero general con una medalla de oro, una de plata, nueve de bronce para once en total. Y de esta forma nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Muy buena tarde y un fraternal abrazo a todos los comunicadores sociales y periodistas de Guatemala en el día en donde conmemoramos precisamente el Día del Periodista. Que estén bien.